Música 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 Cierra la puerta y abre tu corazón Que te aguanto Oh, 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 oh. Si es que un niño estaba conmigo en el alma y en la piel, si nadie era lo que no se ve, y es que en el que sí quedé, es decirte buenos días con el beso que inventé, cuando te pienso sonrío después. Oh, oh, oh. ¡Gracias!